Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video Vale lo tengo lo tengo Un nuevo video de snipers vs runners Vale este lo juego No no lo he jugado porque Me lo han creado explícitamente para mi Y os digo en un momentito antes de que empiecen a correr la gente Quien es el creador El creador es Es MIGPS4 se llama En el social club Y creo que también está jugando con nosotros Si está jugando con nosotros es este MIGDIG983 Que está en el otro equipo y lo voy a reventar Mira 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 Lo llego a matarlo Mira 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 Hay que ir por ahí arriba compañero Si si tu ves por ahí Uff Vale vale van a salir por ahí Voy a coger yo toda la munición que pueda Porque sé que van a ir apareciendo Vale le he dado le he dado le he dado Eso es bueno Uy que poco ha faltado loco Vale no le he dado loco Vale va a saltar por ahí 3,2,1 No sale Vale pues vamos a por delante Vale voy a subir por ahí Vale madre mía loco Le he dado le he dado eh le he dado Madre mía lo he matado Lo he matado lo he matado lo he matado No Iba a darle Pero se me ha puesto A recargar Vale vale Lo han pillado Han pillado como nadie Han pillado en la vida Pero salta No No han saltado No han saltado Vale Lo he puesto a 3 rondas creo Si 3 rondas 3 rondas vale Aquí lo que voy a hacer Es que no se si tenemos pistola de bengalas o que Si tenemos pistola de bengalas Haré un poco lo que hicimos la otra vez que jugué un juego como este Vale Que es básicamente como un correo de atropello vale Dar la voltereta hacia atrás y hacia adelante o hacia donde sea Para esquivar también un poco las balas Diréis Miguel que te crees que eres Matrix para esquivar las balas Pues se puede hacer porque en el anterior que jugué de esto de snipers vs corredores Lo hice O sea lo hice y fue brutal De hecho creo que en la miniatura Puse una miniatura que se veía como pasaba la bala justito No se si se llego a ver Pero se veía como pasaba el El haz de la bala este El aire este que deja detrás Se veía como pasaba por Delante de mis ojos sabes Así que bueno voy a ver si hay Vale tenemos bates Pero yo no quiero un bate Porque el bate yo creo que no puedo Dar la voltereta Quiero básicamente un arma Que me permita dar la voltereta Y no creo no 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 hay Vale vamos 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 a pasar ¿En serio? ¿De verdad? Esto es broma Es broma No no es broma Ahora es cuando reaparezco y dice Esto era una broma Miguel Un mensaje de GTA Pues no 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 es una broma Me queda un champito Pedro loco Madre mía Vale confiamos en nuestros compañeros No pasa nada Vea Confío en Canary Games Este tiene un Buenos dotes GTA cinqueros Se le nota Se le nota que es el puto amo Y se lo va a pasar enseguida Vamos Es que lo malo es En estos autobuses Porque más adelante Uh le he dado Le he dado Le he dado Salta 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 Por el lado Por el lado Por el lado Por el lado Que ahí te matas Ahí te vas a matar Ah que hay vida A dos centímetros de la vida Se ha matado loco A dos centímetros de la vida Se ha matado Vale Lo malo es lo que decía que En los autobuses estos Vale es que ahora son dos disparándole No te pongas ahí que te van a matar Cuando más adelante Tienes que subir por los autobuses Es fácil Ya que te puedes Eh Puedes apuntar justo arriba Donde él va a aparecer Y le metes un tiraco Y ya está ¿Sabes? Así que bueno Vamos a intentar en la siguiente Vamos ahora uno a uno ¿Vale? Así que vamos a intentar en la siguiente Eh Avanzar un poco más O sea al menos Empezar Vale Ha entrado otro Otro suscriptor Madre mía Somos dos suscriptores Tres contra tres Vale esto me mola Eh bueno me mola No mucho Porque si éramos tres corriendo Y a mí nos han reventado Vamos Sin llegar a lo que es Ya en el aire ¿Sabes? O sea por encima de los edificios Ya nos han reventado ¿Sabes? Y nos ha reventado Eh Migdig ¿Vale? El creador Ay no pasa nada No pasa nada Vamos a pasarnos esto Seguro Vale Uno a uno Venga uno a uno No pasa nada Uno a uno Venga 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 Vamos 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 Podemos Podemos Sí Vamos 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 rápido 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 Vale vamos Vale quiero ganar esta ronda Y ganar la siguiente loco Vale Eh yo creo que es mucho más fácil para los que disparan Porque claro vas corriendo no tienes nada para dar voltereta ni nada Entonces Eh es un punto a favor para los que van Para los que disparan Así que yo cojo aquí Cosillas Vale Un tiraco por ahí Madre mía en toda la cabeza Madre mía en toda la cabeza Dios Astro Game OMG Te he reventado toda la cabeza loco Vale Uy casi le doy Casi le doy Vale voy a Apuntar a este Vale vale Está por ahí Está por ahí Vale 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 a ver Este no avanza No avanza No avanza se ha quedado ahí detrás loco No Ah está avanzando Está avanzando Vale vale Eh donde está Donde está Vale creo que está por ahí Y va a ir ahora por ahí Si creo que está justo aquí dentro Si 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 Vale Vale Uf No Tío Que poco me ha faltado Vale Voy a por este Voy a por este Donde está Donde está Madre mía Que avanza mucho Que avanza mucho Cuidado compañeros Vale está por ahí escondido Está por ahí detrás Vale 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 Compañeros Intentad matar al de delante Yo voy Este se cree que va solo Pero en realidad Yo lo voy a matar No Se ha puesto a recargar ahora loco Madre mía Vale a ver No 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 Vamos a por este Vamos a por este Donde está Donde está Madre mía loco No 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 Ya está Ya se lo ha pasado Vale espérate Espérate Tienen que llegar hasta ahí No lo sé A ver Donde está Ah está aquí Está aquí No Ala Se ha bugueado un poquillo eh Se ha bugueado un poquillo Vale Se ha ido uno de mi equipo Si se ha ido uno de mi equipo Tío No El canari Canari Games Me ha defraudado No Me va a reventar Donde está Pero donde están Donde están loco Ah que está ahí Pues me ha matado yo Ay va a reventarme yo Vale vale Hemos perdido chavales Hemos perdido Ha jugado muy bien Ha jugado muy bien Pero eso si Me quedo con el tiraco Que le he metido Desde el principio O sea Desde el principio A Astro Game Vamos Ese se va a acordar de mi Toda su vida Madre mía Que tiraco le he metido En toda la cabeza Vale Cuidado que vamos Dos a uno Ahora tienen ellos Madre mía chaval Tienen muchísima ventaja Porque si antes eran dos disparando Y éramos tres corriendo Y ya nos han matado Imagínate ahora Que ellos son tres disparando Y nosotros somos dos corriendo O sea Es que tienen mucha más posibilidad De matarnos Pero bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Que no nos maten Básicamente Vale Lo que voy a hacer primero que nada Es tirarme a la derecha Porque luego se puede volver a subir Y si te quedas justo Donde aparecemos Me van a matar Nada más empecemos O sea ¿Viste? Ahí el pareado que me ha salido Madre mía Cómo estoy Hoy estoy cantante Y todo Vale Voy a tirarme a la derecha Rápidamente Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1 Ya Vale O correr muy rápido No Yo creo que me voy a tirar Abajo Uf Vale O sea Me han traído hasta repelús ¿Sabes? Vale compañero Dale tú primero Eso es Dale, dale No, no, no Dale, dale, dale 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 compi Dale Tú puedes Tú puedes compañero Venga Cuando el de di Vale yo también Va Vamos, vamos Vamos Uy Vale frena, frena, frena 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 Vale Ellos están justo ahí Vale, vale Pues a ver Voy a bajar aquí Tranquilamente Aquí no me pueden dar A ver Mi compañero está por ahí Vale Salta Eso es Cuando él pase a lo azul Vale Acaban de disparar Ahora me toca a mí Vale Vale No, 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 no Me cago en tu padre Pero qué haces tonto Eres tonto Eres tonto Miguel Eres tonto Pero qué pasa Qué pasa No, tío Es que por qué se me ha ido el jugador Por qué se me va Por qué se me va Es que no puedes frenar O sea Podrían dejar una pistolita de bengalas Al menos, loco Porque es que con el bate No se puede frenar Vale compañero Vas a pillar Vas a pillar Baja por la derecha Hay que bajar por la derecha Porque luego te matas Vale Ahí no lo pueden matar La bala no entra por los agujeros Le van a reventar la vida Compañero Compañero Entra O sea, baja ahí Que no te pueden dar Y hay vida La vida la tiene ahí delante La tiene ahí delante O sea Ahí Ahí está Mira, pilla la vida Ahí lo tenemos Vale, vale Confiemos en Flyouth23 Vamos Va, a ver A ver cuánto dura Sin que le reviente Ahí le pueden matar Ahí le pueden matar Que te puede matar Compañero Madre mía Loco O sea Me ha encantado Este me lo voy a guardar Para jugarlo En otra ocasión Pero vamos Intentaré jugarlo Yo qué sé Un 4 contra 4 O sea Todos los que podamos Una tarde que vea A mucha gente Jugando Les hablaré Y diré Vamos a jugar Unas cuantas partidas Así de De por equipos Unos contra otros O sea Tiene que ser la hostia Jugar tantísima gente Así que nada chavales Hasta aquí Hemos perdido Hemos perdido Pero Hemos perdido Muy bien Es decir Hemos perdido Honradamente No hemos hecho ni trampas El otro equipo Ha jugado muy bien Y nada más Así que dejar un pedazo like Pedazo like No, Miguel Like No, dejar un pedazo like Ahí está Dejar un pedazo like Suscribiros Comentad Compartid Y Adiós